No pongáis tu vida en nadie más que en Él No pongáis tu vida en nadie más que en Él Porque sólo Él te puede sostener Porque sólo Él te puede sostener No pongáis tu vida en nadie más No pongáis tu vida en nadie más No pongáis tu vida en nadie más que en Él Queridos amigos, querida familia, muy buenas noches Me alegra mucho estar con ustedes en esta Eucaristía ya terminando este día jueves Para reunirnos alrededor de este altar a orar por el bienestar y la salud de Elizabeth Cristina González Correa Es la intención de su hermana Adriana María González Me uno a esta oración por ti Elizabeth Y junto a tu hermana, junto a tus familiares y seres queridos Para entregarle al Señor tu salud y tu bienestar Que el Señor te siga bendiciendo, te siga acompañando, te llene de su amor y de su presencia Con esas intenciones y las que ustedes tienen ahí en su corazón Vamos a iniciar En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida, el Dios de la alegría, el Dios del amor y de la paz Está con todos ustedes Al iniciar nuestra Eucaristía Yo los invito para que con humildad Reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas Sobre todo que confiemos en su infinita misericordia Que todo lo perdona Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Dios que infundiste los dones del amor en los corazones de tus fieles Por la gracia del Espíritu Santo Concede a tu hija Elizabeth Cristina González Correa Por quien pedimos tu favor La salud del cuerpo y del alma Para que te ame con todas sus fuerzas Y cumpla gustosa lo que a ti te agrada Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Vamos a escuchar las lecturas de este día Lectura del libro de Jeremías Recibí esta palabra del Señor Ve y grita a los oídos de Jerusalén Así dice el Señor Recuerdo tu cariño de joven Tu amor de novia Cuando me seguías por el desierto Por tierra yerma Israel era sagrada para el Señor Primicia de su cosecha Quien se atrevía a comer de ella Lo pagaba La desgracia caía sobre él Oráculo del Señor Y yo los conduje a un país de huertos Para que comiesen sus buenos frutos Pero entraron y profanaron mi tierra Hicieron abominable mi heredad Los sacerdotes no preguntaban ¿Dónde está el Señor? Los doctores de la ley no me reconocían Los pastores se rebelaron contra mí Los profetas profetizaban por Baal Siguiendo dioses que de nada sirven Espántense cielos De ello horrorícense y pásmense Oráculo del Señor Porque dos maldades ha cometido mi pueblo Me abandonaron a mí Fuente de agua viva Y cavaron aljibes Aljibes agrietados Que retienen el agua Palabra de Dios Al Salmo nos unimos respondiendo En ti Señor Está la fuente viva Señor Tu misericordia llega al cielo Tu fidelidad hasta las nubes Tu justicia hasta las altas cordilleras Tus sentencias son como el océano inmenso En ti Señor Está la fuente viva Que inapreciable es tu misericordia Oh Dios Los humanos se acogen a la sombra de tus alas Se nutren de lo sabroso de tu casa Les das a beber del torrente de tus delicias En ti Señor Está la fuente viva Porque en ti está la fuente viva Y tu luz nos hace ver la luz Prolonga tu misericordia Con los que te reconocen Tu justicia con los rectos de corazón En ti Señor Está la fuente viva Aleluya Bendito seas Padre Señor de cielo y tierra Porque has revelado los secretos del reino A la gente sencilla Aleluya El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Se acercaron a Jesús los discípulos Y le preguntaron ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó A ustedes se les ha concedido Conocer los secretos del reino de los cielos Y a ellos no Porque al que tiene se le dará Y tendrá de sobra Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Por eso les hablo en parábolas Porque miran sin ver Y escuchan sin oír ni entender Así se cumplirán ellos la profecía de Isaías Oirán con los oídos sin entender Mirarán con los ojos sin ver Porque está embotado el corazón de este pueblo Son duros de oído Han cerrado los ojos Para no ver con los ojos Ni oír con los oídos Ni entender con el corazón Ni convertirse Para que yo los cure Dichosos sus ojos Porque ven Y sus oídos Porque oyen Les aseguro que muchos profetas Y justos Desearon ver lo que ven ustedes Y no lo vieron Y oír lo que oyen Y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Apreciada Elizabeth Adriana María Todos ustedes Queridos familiares y amigos Es bonito reunirnos Ya al terminar un día A celebrar la Eucaristía Para orar Por Precisamente por Elizabeth Por su bienestar Y por su salud Y me alegra Que Este detalle Lo haya tenido Adriana De orar por ti Elizabeth Porque la Eucaristía Es ese alimento La Eucaristía Es esa medicina Que viene de parte de Dios Alimento que nos fortalece Y nos anima Medicina Que sana Nuestras Nuestras heridas Esa es la Eucaristía Para nosotros los cristianos Ojalá La viviéramos siempre De esa manera Con esa plena conciencia De que cada vez que yo Me siento alrededor De esta mesa Ahora Así sea de esta manera virtual Que ustedes están sentando A la mesa conmigo Que yo voy a la Eucaristía Alimentarme Alimentarme del pan vivo Bajado del cielo Alimentarme De quien es mi fortaleza De quien es mi ánimo De quien es mi esperanza Porque miren Yo les puedo decir algo A uno le puede faltar Muchas cosas Pero si tiene a Dios En el corazón Tiene más fuerza Para seguir adelante En esas situaciones Él es el motor Él es el ánimo Él es la esperanza Cuando uno está con Dios Puede tener muchos problemas Pero experimenta paz En el corazón Ánimo Uno siente que realmente O la persona siente Que puede con esa situación Cuando Él no está Todo se ve oscuro Todo se ve gris No se le encuentra salida nada Entonces es muy especial Y es muy importante Que tú, Elizabeth Adriana y todos Los que nos acompañan En esta Eucaristía Siempre vean Esa presencia del Señor Como ese que nos alimenta Nos fortalece Y nos anima A seguir adelante Y es nuestra medicina Porque sana nuestras heridas Si yo Cuando llego con mi corazón triste Herido Aporreadito Porque me han hecho daño Por las situaciones que sea Llego donde el Señor Le entrego mi corazón Confío en Él Les aseguro Que Él empieza a sanar Esas heridas Él me ayuda a perdonar Él me ayuda A renovar mis fuerzas Él me ayuda A salir adelante A pesar de esa herida Que yo pueda tener Entonces la Eucaristía Es ese bello regalo Y es el que hoy quiere Darte a ti, Elizabeth Adriana y tus seres queridos Para que tú sientas Que Dios hoy te quiere alimentar Te quiere fortalecer Te quiere animar Y te quiere sanar También las heridas Físicas Y espirituales Que sea esta Eucaristía Entonces como el bálsamo Para tus heridas Y que sea esa medicina Para tu salud Y un bienestar En todo lo que haces Precisamente frente a esto Vamos a unirlo con el Evangelio Porque tiene un mensaje muy Es bonito Pero lo hace Jesús De una manera fuerte Él dice que Porque le habla en parábolas A la gente Es el tema Del Evangelio de hoy Y Jesús dice Que esas parábolas Él las presenta En un lenguaje sencillo Para que las personas Que lo están escuchando Puedan entender ¿Cierto? El misterio del reino De los cielos Necesitas el lenguaje sencillo De las parábolas Para que lo puedan entender Y Jesús alaba al Padre Y a ellos Porque les ha revelado esto A la gente sencilla Esa es la alabanza que hacen ¿Cuál es la recriminación Que hace Jesús? Que hay gente Que teniendo ojos Y no ve Teniendo oídos Y no escucha Teniendo aquí la mente Y no piensa Teniendo el corazón Inocente Nada más triste que eso Porque hay personas Muy aliviadas ¿Cierto? Físicamente Pero con el corazón Enfermo ¿Por qué? Porque no ven Todas las cosas Que ocurren a su alrededor Tan maravillosas Porque no son capaces De escuchar A ese que está a su lado Porque les cuesta Amar Porque les cuesta Creer Y algo así Pero pues eso es un tema Del corazón Les cuesta creer Porque todos lo dejan aquí Les cuesta creer En que realmente Dios Es Padre Es amor Que acompaña siempre Entonces Ojo Que esta recriminación No sea para nosotros Que yo les aseguro Todos los días Nosotros vemos bendiciones En nuestra vida Que no seamos ciegos Y no las veamos Todos los días Dios nos habla Que no seamos sordos Y no lo escuchemos Obviamente estoy hablando De esa mirada interior De esa escucha interior Porque a Dios Porque a Dios Se le ve en el interior Y se le escucha Desde adentro Entonces yo aquí Los invito Elizabeth Adriana A todos ustedes Que veamos Como Dios Se nos manifiesta Todos los días Él se nos manifiesta A través de nuestros seres queridos Se nos manifiesta A través de la creación Se nos manifiesta A través de muchas bendiciones Veamos A ese Dios Que se nos manifiesta Escuchemos a ese Dios Que nos habla En el silencio Del corazón Estemos muy atentos A escucharlo A todo eso Que nos invita Que es amar Perdonar Acoger al otro Ayudar al otro Luchar por el otro Que sintamos Ese Dios Que nos acompaña Que nos mira Que nos besa Que nos ama Que nos abraza Y que nosotros siempre Todo eso que tenemos aquí Lo pasemos al corazón Para que hagamos vida Todo eso que Dios nos dice Y nunca sea el impedimento La razón Antes al contrario Que la razón Llegue a fortalecer Nuestra fe también Que nosotros Podamos ver Escuchar Sentir A ese Dios Que nos acompaña siempre Que se nos revela siempre Porque siempre Está a nuestro lado Ya que nos ama Amén Te invito entonces Elizabeth A que confiemos mucho En el Señor Tú, Adrián A todos Y que le entreguemos A Él nuestra vida Entreguémosle Nuestro corazón Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Apiádate Señor De tu hija Elizabeth Cristina González Correa Por quien te ofrecemos Este sacrificio De alabanza Para que por estos Santos misterios Obtenga la gracia De tu celestial bendición Y llegue a la gloria De la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Las invito a ti Elizabeth A tu hermana Adriana A todos ustedes Que le demos gracias a Dios Por todas las bendiciones Que Él derrama a diario Que nosotros podamos ver Todo lo que Él hace Por nosotros El amor Que derrama Nuestros seres queridos La salud El trabajo La creación La fe Y por todo eso En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque unidos En el amor Celebramos su muerte Con fe viva Proclamamos su resurrección Y con firme esperanza Anhelamos su venida gloriosa Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y se lo dio a sus amigos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Amado Jesús En esta noche Quiero darte gracias Por la vida De Elizabeth Cristina Gracias Señor Por todo lo que Has hecho en ella Porque sabemos Que tú la acompañas Porque la amas Profundamente Hoy te la quiero entregar Te quiero entregar Su bienestar Su salud Todas las situaciones La realidad Que ahora está viviendo Tú las conoces Muy bien Sabes Que es lo que tiene ella En lo profundo De su corazón Hoy lo pongo En tus manos Haz tu obra En ella Señor Haz tu obra Para que experimente El bienestar Experimente la salud Que hoy Necesita su corazón Y su vida Y su cuerpo Dale la gracia Señor De caminar siempre Junto a ti De confiar en ti De amarte Cada día más Bendícela a ella Bendice a su hermana Adriana María González A todos sus familiares Y seres queridos Ayúdales A vivir siempre En el amor Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has reunido hoy En tu presencia De manera especial Los deseos De Elizabeth Cristina González Correa Y de su hermana Adriana María González Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Que sea ese mismo Espíritu Quien nos lleve a aclamar A Padre A nuestro Dios Y nos ayude a vivir Como verdaderos hijos suyos Digamos juntos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Líbranos de la tristeza De la angustia Líbranos del desamor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Está siempre con ustedes Elizabeth, Adriana, familia Amigos Experimenten el abrazo El amor La paz de Dios En sus corazones Y compartan fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Amigos, familia Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Elizabeth A todos los que nos acompañan Él Es el amor de los amores Es nuestro alimento Nuestra medicina Él es el guardián Que nunca duerme Siempre está a nuestro lado Confiemos en Él Que nunca nos desampara Levanto mis ojos A los montes De donde me vendrá El auxilio El auxilio me diré de ti Que hiciste El cielo y la tierra No permitirá Que resbalen mi piel Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No permitirá Que resbalen mi piel Mi guardián no duerme Mi guardián no duerme No duerme ni reposa Mi guardián no duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel No duerme ni reposa Mi guardián Oremos Al recibir estos misterios divinos Te rogamos Señor Que concedas a tu hija Elizabeth Cristina González Correa El perdón de los pecados Tus consuelos en la vida Y tu guía constante Para que todos nosotros Unánimes en tu servicio Podamos llegar en un mismo gozo A tu presencia Por Jesucristo Nuestro Señor Elizabeth Le encomendamos al Señor Por intercesión de nuestra Madre La Virgen María Tus intenciones Necesidades Todo lo que hay en tu corazón Y la de tus seres queridos Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir En el amor Y confiando mucho Siempre en el Señor Podemos continuar en paz Una feliz noche para todos Que Dios los bendiga Gracias por ver el Señor Gracias por ver el Señor